Mazatlán, Sinaloa, el cuerpo sin vida de un hombre, el cual no presentaba ni manos ni cabeza, fue abandonado en la carretera libre México 15, a la altura del poblado El Reventón, en el municipio de Elota, durante la madrugada del jueves. Lea también, hombre amenaza con estallar cilindro de gas debido a que el tramo donde fue dejado el cadáver no tiene mayor iluminación que la que se genera con los faros de los vehículos, los automovilistas no tenían modo de verlo hasta que lo tenían muy cerca. Lea también, arde camión recolector de basura en Mazatlán trascendió que al cadáver le habrían pasado por encima unidades motrices, incluyendo tráileres, dejando el cuerpo en pésimas condiciones. El hallazgo ocurrió a las dos horas en el kilómetro 96 de la rúa mencionada. Fue gracias a las llamadas telefónicas que los automovilistas hicieron a la central de emergencias que las autoridades supieron de este caso. Autoridad de elementos de la Policía Municipal de Elota, así como de la Policía Federal Preventiva, arribaron al lugar para comprobar el reporte, después procedieron a desviar la circulación y acordonaron el área. Especialistas del Departamento de Investigación de Criminalística y Servicios Periciales de la Zona Sur de la Fiscalía General de Justicia del Estado viajaron desde el puerto de Mazatlán para comenzar con las primeras averiguaciones. Durante un largo tiempo, los peritos se encargaron de recolectar los restos humanos que habían quedado esparcidos por la carretera, y entonces se percataron que la víctima no tenía las manos ni la cabeza. Personal de la funeraria en turno se encargó de transportar el cadáver y llevarlo al semefo, en esta nota. Información de Investigación de classic総